¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Pues pensando en cualquier chava que está al lado de mí ¿Cómo te la imaginas o qué? Le imagino sin nada No mames, ¿cuál es tu gusto o costumbre más extraño? Sacarme el chon en público ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Me cagué en la escuela No mames, ¿ustedes cómo les gustan? ¿A altas o chaparras? De las dos, las chaparritas ¿Por qué? Por su culo No mames, ¿cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Cogerme un muerto La otra vez andaba en un veloria y le tenía ganas a la muerta Estaba bien buena No mames, ¿ve? Estaba Jenny Rivera, tenía cuatro bienetas y le dijeron en cuál te quieres ir Y Jenny Rivera dice en la que caiga No mames, ¿ve? ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Cuando me imaginé con una compañera desnuda ¿Qué te imaginaste? Digamos que el acto del delicioso ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que maquillarme los sábados No mames, ¿ve? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Enseñarme a perrear bien puerco ¿Cuál es tu gusto más extraño? Arrascarme los huevos y horarme la mano No mames, ¿ve? ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado su dinero? En pu**as ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Hay un profe aquí que está muy guapo A mi amiga Claudia y a mí nos gusta, ¿verdad? Y pues a veces nos lo imaginamos en taga ¿Cómo se murió el tiranosario Rex? ¿Cómo? De comezón en las bolas ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que soy pedorrón Creo que soy pedorrón No mames, ¿ve? ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Una vez me ha vuelto, me encontró Pues ahí, jalándomela En el cuarto No mames, ¿ve? ¿Me puedes decir una ventaja de ser alto? Cuando hay eventos podemos ver desde lejos Así en un concierto Los pinches chaparritos ahí están nada más oliendo los pedos No mames, ¿ve? ¿Cuál es tu gusto más extraño? Jugar Minecraft ¿Cuál es tu gusto más raro? De morrito, o sea, hasta como a los 14 años me metí a bañar con calcetines ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Lo que tienes con el profe No mames, ¿ve? ¿Cuál es tu gusto más extraño? Las patas ¿Qué es lo más vergonzoso, la cosa más vergonzosa que te haya pasado? Desmayarme en los honores de la escuela No mames, ¿ve? ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? No, pues que... Ve a mi prima ¿Cuál es tu gusto más raro? Emperarme en las siete ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida? Que una vez en la playa, güey, me estaba cagando, güey Y no llegué al baño Se hizo popó No mames, güey Había un pez que quería ser locutor Salió al aire y se murió No mames, güey ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Una vez, unos amigos hicimos una pijamada Y su papá, del amigo, salió en pijama Entonces, pues, no sé cómo andaba Pero se le notaba bien machín Y pues, ahí mi mente voló, ¿no? No mames, güey Amigos, si ya llegaron a esta parte del video Vayan en este momento a suscribirse ¿Dónde habrá? ¿Dónde está la parte? ¿Dónde? Aquí merengues Allá vamos a llegar al millón Y como ya saben, raza Síganos en nuestras redes Y pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN